Cerramos este programa. Cerramos este programa. Rapidísimo, nada más di. Oye, es el Novedades de Hermosedades, es el sinfónico que se grabó en el Auditorio Nacional. Padrísimo, de verdad. Escúchenlo o en Spotify o cómprenlo. Está buenísimo, ¿eh? Y hay una crónica en lalgrano.com.mx. Estuvieron con adultos mayores. ¡Wow! Padrísimo, no saben de verdad qué momento de encontrarse con su público. Genial, la verdad es que me tocó vivirlo. Sí. No saben qué sensación. Gracias a Nery en los controles, a don Edgar Slava, que está pendiente de nosotros. Y nada más hacer algo rápido. Yo creo que este domingo se merecen todos los papás. Una gran, gran felicitación. Felipe, felicidades a todos los papás. Y mi papá, pues, se me fue. Pero felicidades a mi papá, a todos los que ya no están, a los que están aquí, a papá. Echenlos mucho y festéjenlos mucho. Así como dicen que hay malos papás, también conocemos a muy, muy buenos papás. Aquí al lado mío hay uno de ellos. Así que felicidades y un abrazo grande, grande a todos los papás. Y todas las recomendaciones para que los festejen los papás, les compren muchas cosas, están en el grano MX, están en lo más recomendable. Así que ahí tienen infinidad de lugares, productos y demás que los pueden agasajar. Al señor Galindo, un fuerte abrazo hasta Veracruz y a Jimenita que mañana es su cumpleaños. ¡Eh, Jimen! Gracias, señores. Vámonos ya. Vámonos. 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 Vámonos.